Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Si Johnny Pipas y hoy vamos a hablar de una serie llamada Dark, una serie que está levantando revuelo en las redes, que si hay gente que no la ha visto o no conoce por favor, ver este vídeo porque igual os estáis perdiendo una cosa que os llega a sorprender muchísimo. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y como no, bienvenidos a Si Johnny Pipas. Bien, lo primero que hay que decir de esta serie Dark, es una serie de Netflix, la primera coproducción alemana, vemos que es la primera serie alemana de Netflix que hace y bueno, lo particular de todo es que tú no notas que es una serie europea yo cuando la vi, porque sabía que era alemana, pero dije, vamos, si no me dicen que es alemana me la como con patatas queriendo que es norteamericana, pese a eso, pues no es ningún problema, hay que romper esa barrera de empezar a ver series que no son norteamericanas o no son de nuestro país de origen, ya os digo, Dark es una serie alemana, pero es una auténtica maravilla, desde ya os lo digo porque es una serie que podía ser perfectamente alemana, podía ser perfectamente norteamericana y que al final es lo de menos, es una serie que está muy bien hecha. Tenemos que la primera temporada, ya sabéis que Netflix te lo lanza todo del tirón, los 10 episodios te los ha lanzado el día 1 de diciembre así que si tenéis Netflix y no la habéis visto, por favor, verla. Antes de meternos un poco de qué va el argumento, es decir que lo que todo el mundo comentaba era que era una especie de Stranger Things y bueno, pues joder, si es una Stranger Things mal no estará, pero qué más lejos de la realidad, no se parece en nada. Lo único, pues sí, que es así un poco ambientado en un drama, un poco no de terror, pero un drama psicológico, ciencia ficción, pero bueno, luego también tienes que hay niños, pero bueno, que haya niños protagonistas no significa que sea Stranger Things y ya os digo que no son como los de Stranger Things porque son niños más adultos, niños que si tienen que hacer el amor lo hacen, si tienen que drogarse, se drogan, en fin, algo más adolescente, más adulto, ¿no? Pese a eso, pues no significa ni que Stranger Things sea peor o mejor o que Dark sea peor mejor. Es totalmente indiferente porque Dark es una serie con entidad propia, se sabe marcar su camino y ya os digo que no os vais a acordar de Stranger Things ni siquiera en el, vamos, ni en el opening, ni en el inicio, ni en nada. Vale, ahora sí nos metemos un poco con la sinopsis, no quiero hacer mucho spoiler porque esta serie es de estas grandes series que tienes que ver y no saber casi nada. Así que para contar un poco de qué va, pues nos ubicamos en un pueblo llamado Wilden en Alemania, en el que tenemos, que está ubicado en la actualidad, bueno, en concreto en 2019, un poquito en el futuro, pero bueno, estamos ahí ya casi. Tenemos que se ubica en 2019 y se ubica en cuatro grandes familias. Es verdad que al principio es un poco lioso porque hay mucho personaje, mucha familia, bueno, como todo cuesta entrar, pero luego ya te vas ubicando y te vas situando más o menos. Ya os digo el porqué del más o menos, ahora os lo explico. Tenemos que hay una desaparición de un niño, parece ser que ha desaparecido un chaval y no sabemos nada. Tenemos la familia preocupada, el policía que investiga, la jefa del departamento policía que también se encarga del caso y tenemos pues luego como hay otra familia, que es la familia de Jonás, que su padre, por ejemplo, pues ese suicidó, su padre se suicidó y dejó una carta, ¿no? En su suicidio dijo que se abra tal día, tal día de noviembre, no me acuerdo si era el 22 de noviembre de 2019 a las 10 de la noche, creo que era 10 y algo de la noche, 10 y 14, que se abra esta carta para, bueno, pues a ver lo que dice. Entonces no se puede abrir esa carta hasta que llegue esa fecha. Curioso. Tenemos además que Jonás, pues es un chico, pues ya ha perdido a su padre, pero tiene a su madre, su madre a su vez está liada con el policía, con Ulrich, con este Ulrich, que es el que se encarga de investigar dónde, qué pasa con este crío, para acá, para allá. ¿Qué ocurre? Que Ulrich tiene un pasado un tanto turbio, fue un chico conflictivo y aparte hace 33 años, muy importante, esos 33 años, desapareció su hermano, pues Mikkelsen, no sabemos qué pasó, no, su hermano Mats, no sabemos qué pasó. Tenemos que desaparece su hermano, 33 años, el culpa a los policías que había en su lugar, en su momento se hizo policía por eso, en fin, tenemos aquí un drama personal de Ulrich de por qué es policía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hay una central nuclear muy extraña ahí en la ciudad, no sabemos, la central nuclear va a seguir viendo poco a poco qué hay detrás de la central nuclear, qué hay por los subterráneos, ¿no? Y tenemos que de repente el hijo de Ulrich, tiene tres hijos, el hijo pequeño, Mikkel, desaparece y claro, las alarmas saltan, 36 años después, su hermano desaparece y ahora su hijo, esto es muy rocambolesco todo. Tenemos como, pues obviamente, pues os podéis imaginar una situación de esas, pues pierdes la cabeza como mínimo, ¿no? Su matrimonio, su familia, todo ese barrio que bajando para encontrar a su hijo, ¿no? Tenemos que, también tenemos a los familiares, al dueño de la central nuclear, como está su hijo también, metido un poco en el ajo, la mujer y lo que nos va contando la historia, lo que nos va contando es la relación que tiene todo lo que está ocurriendo con los, con la desaparición de su hermano hace 33 años. Tenemos varios frentes abiertos, como Jonás intenta investigar un poco por su parte, cómo se van contando con cosas y lo que os podéis imaginar, ¿no? Tenemos seis, varios personajes enigmáticos, tenemos un tipo con una capucha todo el día que empieza a hacer colaps, como si fuera esto que hacen mucho las películas, de verdad, cogen una pared, la llenan de fotos, hacen líneas temporales para acá, para allá. Líneas temporales, yo creo que es el gran acierto porque esta serie se basa en eso. Estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de no quiero tampoco irme mucho más allá, pero tenéis que tener en cuenta que hay 33 años entre lo que pasó en el pasado y lo que hay en el futuro y tenemos que, bueno, pues la historia se va a dividir en esas dos tramas. Voy a leer hasta ahí, ¿vale? Ya os digo que esta serie me ha recordado por momentos a perdidos, alejándose mucho de esta temática, me ha recordado por momentos en el nivel de saber qué pasa en el siguiente episodio. Esos cliffhangers, cuando terminan los episodios, incluso muchas veces sin ser cliffhanger tú ya tienes ganas de saber qué pasa, pero bueno, ¿y esto por qué es? Vas viendo varios damas, es una serie muy coral y como ya os he dicho, tenemos hace 33 años y tenemos ahora en el 86 y tenemos lo del 2019. Entonces hay muchos personajes, presente, pasado, los padres, los hijos... Hay que intentar ubicarlos, que también te lía un poco, ¿no? Este, pero ¿quién es? No sé qué. Y vas viendo todo el mamoneo que hay en estas cuatro grandes familias que se están centrando esta primera temporada. Ya os digo que es una serie muy, 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 muy sorpresiva. Cuando te metes ya el tema de las dos líneas temporales y los cruces que hay entre ellas y la relación que hay entre ellas, vais a sorprenderos. Es que no quiero hablar de spoiler porque es una de las gracias de la serie, pero ya os digo que es una serie que no os vais a esperar. Y si creéis que no puede ser esta vuestra serie, ver el primer episodio. Y si con el primer episodio os ha quedado la duda, ver el segundo porque el final del segundo es alucinante. Ya os digo, Dark, una serie de Netflix, una coproducción alemana, la primera serie de Netflix alemana y joder, qué lujazo. La crítica ha leído de todo. Personalmente para mí es un serio. Personalmente la he visto en 2018. Vamos a considerarla como 2017. Para mí una de las mejores series de 2017 y como la he visto en 2018 va a ser una de mis mejores series que he visto este año. Ya os digo que este año me estoy apuntando las series y las películas que veo para al final de año hacer un top. Y ya os digo que Dark va a estar porque me ha encantado. Súper original, súper interesante, te da vuelta en la cabeza, te hace cuestionar, te preguntas qué es esto, quién es el otro. De estas series que quieres ver, quieres saber qué ocurre. Encima la temporada termina y te quedas un poco diciendo... ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿No? Tenemos que hay personajes que dices tú quién cojones es Noah. ¿Quién es Noah? En fin, no voy a entrar más, no quiero entrar más, de verdad. Ya os digo, ¡verdad! Y si no lo veis, venís aquí a los comentarios y me decís... Pues si la habéis visto y no os gusta, decís... ¡Eres un mierda, tío! ¿Cómo nos ha recomendado este truñaco? Ya os digo, esto es un pepinazo de series. Súper top. Me ha encantado. Decidme vosotros si la habéis visto, si os ha gustado, qué fallos le veis, qué aciertos le veis, qué esperáis de cara a la segunda temporada. Creo que antes de que se esté en la segunda temporada haré una especie de vídeo recapitulando todo lo que me gusta la primera y lo que yo espero en la segunda. Así que nada, decidme vosotros, dadle al like, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que os voy publicando y, como no, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!